Música Hoy es todo poderoso, quiero regresar cantando Mi camino necesita purificarse en su brazo Música Las palabras de verdad de nuevo Ha sobrado como un niño al pronunciar su dinero Música Con un salto cañero, ya sé que vive soñando Y estar siempre presente en lo que murieron luchando Es necesario, cuando la aldea y los ruegos a la vida y el corazón me atiendan Música Los hermanos animales, en silencio condenados Ha tratado por un sol, pero el acaso de su hermano Música Música Más activos que el dinero Son el mar y la semilla Las montañas minerales, los árboles que respiran Música No estamos hechos de agua Somos ricos que indiginan A través de nuestros ojos el universo se brinda No sé que es necesario Esa es la mejor manera Y corremos a la vida y el corazón me atiendan Música 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 Música